Bien, ya hemos escuchado la voz del gobierno, ahora toca escuchar la de los desahuciados. Gonzo ha estado con un grupo de afectados por los desahucios. ¿No es así, Gonzo? Sí. Bien, Gonzo es un hombre de pocas palabras. Las tres palabras que más emplea son sí, no, y no tienen tallas más pequeñas que la S. Bien, vamos a ponernos serios un momento. Gonzo tiene razón, este programa está siendo una juerga. Desigualdad, desahucios, y no se bañan que al final del programa llegará nuestro loco, 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 loco especial, termodinámica y su aplicación a la industria. El intermedio formando y divirtiendo desde 2005. En fin, esta mañana he podido hablar con un grupo de desahuciados por Bankia que están acampados frente a la sede de esa entidad. Por si alguno no conoce este banco, les recuerdo que es el banco de todos los españoles. Su rescate nos va a costar 23.000 millones de euros, 457 por ciudadano. Si esto ya cabrea, imaginad lo que puede cabrear pagar ese dinero y que al mismo tiempo ese banco te eche de tu casa. Desde el pasado lunes, 50 personas amenazadas de desahucio por el impago de sus hipotecas acampan delante de esta sucursal de Bankia. Hoy intentarán por tercera vez mantener una entrevista con los responsables de la entidad financiera para que les den una solución digna a lo que es una situación límite. ¡Pero dinero! ¡Pero dinero! ¡Pero dinero! ¡Pero dinero! Estamos con Rafael Mayoral, que es uno de los abogados que representa a los 50 amenazados de desahucio que hay ahora mismo aquí. Queremos preguntarte por el último informe que han emitido varios jueces en los que culpaban de la situación de los desahucios a la mala praxis de los bancos y daban algunas propuestas. Por ejemplo, que ayudas que reciben los bancos se destinen a que las reciban personas afectadas por las hipotecas. ¿Este tipo de propuestas son viables? Ese tipo de propuestas son perfectamente viables y no solamente estas, sino habrá que ver qué es lo que van a hacer con las viviendas. Lo que nosotros queremos es que las viviendas no queden vacías y no se tapien. O no pasa como en Irlanda que las están tirando abajo, sino que puedan servir para que las pueda utilizar la gente. Por eso la propuesta que nosotros estamos haciendo es que se condonen las deudas una vez el bien adjudicado al banco y que las familias puedan permanecer en el domicilio pagando un alquiler que no supere el 30% de la renta familiar, que es lo que plantea el Comité desde Naciones Unidas. ¿Y crees que los bancos están por la labor de cumplir con estas propuestas que hacen en el informe? Es evidente que la actividad antisocial de las entidades financieras es manifiesta. Es decir, que no hay una voluntad por su parte porque hubiera sido muy fácil desde el inicio de la crisis haber abordado esta cuestión desde este punto de vista. Ellos tienen que responder no ante los usuarios, sino ante los inversores internacionales. Y eso es lo que están haciendo. Rafael, muchísimas gracias. Vamos a esperar aquí para ver si al final tenéis contacto con la gente de Bankia y te preguntaremos en caso positivo y afirmativo cuál ha sido la respuesta que se han dado. ¡Eres un delencio! ¡Dando aquí y viena! ¡Eres un delencio! ¡Dando aquí y viena! ¿Usted está aquí acampado también desde el lunes? Sí, estoy acampado aquí desde el lunes también, sí. ¿Su hipoteca la tiene contratada con Bankia? Sí, mi hipoteca es con Bankia, sí. ¿En qué situación se encuentra usted? Yo ahora mismo estoy nomás que en el subsidio y ya tengo el paro y ya se me ha terminado. ¿En relación con la hipoteca que contrató, en qué momento se encuentra? ¿Está avisado de desahucio? Sí, mi desahucio es para el 7 de noviembre ya. ¿Vive usted solo o vive con su familia? No, con mi mujer. ¿Tiene a dónde ir si le echan de su casa? Pues lo único que me queda es regresar a mi país. Entiendo que si le han avisado de desahucio es que ya se ha celebrado la subasta de su piso. Ya, ya, la subasta, todo está listo, se ha celebrado ya. ¿Quién se quedó con su piso en la subasta? Bankia. ¿Por cuánto dinero se ha quedado Bankia a su piso? Ha subastado por el 50% de la deuda. ¿Cuánto había costado su piso? Mi piso es de 195. ¿Y el montante total de la hipoteca? El montante total es de 215.000 euros. Lo que yo quiero es que cojan bondación de pago, lo único que me importa, y dejar a mi aval libre. Porque yo tengo un aval y él está pagando todavía la vivienda. Un compañero mío de trabajo que era. Yo fui despedido ya hace dos años y medio, pues ya no está. O sea que su compañero es el que está avalando su hipoteca. Hipoteca también. ¿Cuándo le dio a usted un mejor trato la entidad financiera? ¿Cuándo fue a pedir la hipoteca o cuando fue a pedir una solución por no poder afrontarla? Ah, ¿cuándo fue a pedir la hipoteca? Porque eso hicieron, claro, que fue una inmobiliaria que hay allí. Y pues ellos, al principio yo no quería. Y andaron detrás de mí como unos seis meses que me llamaban y me llamaban y que su piso ya está, que le damos otro, que buscamos esto. Le financiamos el 100% de la vivienda. Que usted no se preocupe, que usted no tiene que hacer nada. ¿Usted personalmente está afectado por la hipoteca? Yo concretamente no. ¿Quién es en su familia el que está? Mi hija, mi hija y mi yerno. Él está cobrando 680 de paro. Mi hija no está percibiendo nada, nada, nada. En su día la dieron una subección, pues se la han anulado ya, se la han quitado. Y son los 680 que es lo único que perciben. ¿Están avisados de desahucio o no han llegado a ese punto todavía? No hemos llegado porque todavía no hemos dejado de pagar. Por la situación que nos cuenta, y aunque no haya dejado de pagar, pronto tendrán que hacerlo. Sí, porque yo estoy en el paro, mi mujer está en el paro, y entonces la situación que tenemos en casa, pues no es muy bollante. ¿A cuánto asciente la cuota que tiene que pagar su hija por la hipoteca? 700 euros. ¿El banco estas cosas se las huele? Es decir, aunque su hija siga pagando, ¿se ha dado cuenta que los ingresos no son suficientemente...? Perfectamente. ¿Sí? ¿Y les han llamado? Claro, lo que pasa es que como tienen un aval y pueden tirar de nosotros, que somos los avales, pues dirán, pues mira, aquí hay un chollo. ¿Por qué? Porque si a esto le quitamos el piso, a nosotros nos quitan el piso, resulta que matamos dos pájaras de un tiro, vendemos los pisos, sacamos más dinero, y al final, ¿qué pasa? Que ganan dinero por todos lados. ¿Y ante las propuestas que ustedes les han hecho al banco, cuál fue su...? Reacción en pago. ¿Qué le han hecho lo que usted decía? Nosotros nos hemos puesto la reacción en pago. ¿Y ellos qué han dicho? Me mandaron una carta y me dijeron que no lo aceptaban. ¿En qué situación te encuentras a día de hoy? Hemos logrado parar un primero y un segundo desahucio. ¿Dos desahucios? Dos desahucios. ¿Estás en el paro? No estoy en el paro. Me echaron como un perro de una empresa que hacía ayuda, asistencia a personas mayores. O sea, ¿no cobras ningún subsidio? Ninguna ayuda, ninguna ayuda no cobro. O sea, ¿tus ingresos actualmente son cero? No, mis ingresos es de 420, que es la ayuda que le da mi esposo. ¿A dónde voy a ir? ¿La calle? ¿A la calle? ¿No tienes familia en España? ¿Nadie que os pueda acoger? ¿Nada? No. Yo no tengo familia. Lo único que tengo es la ayuda del 15M de Vallecas, que me están apoyando, psicóloga, apoyan, me arropan, pero no pueden hacer más. Vale, tranquila, tranquila. ¿Cuánto te costó el piso? Doscientos sesenta y ocho mil euros. ¿Y el banco te dio la hipoteca? Sí, incluso decía que el tasador del banco le estaba tasado por trescientos mil y como tú pides menos, fue fácil. Menos de que en quince días yo ya me dieron el crédito. ¿Cuánto pagabas de hipoteca en la primera letra? Mira, cuando yo le dije, le comenté que yo de antemano podía pagar de setecientos a ochocientos. Dijo que sí, que iba a ser de setecientos a ochocientos aproximadamente, no va a ser más. Mira, la primera letra me vino de mil doscientos. Mi hija quiere estudiar, está en segundo año de la universidad, no ha perdido ni un año. Entonces, yo lo que pido es que me dejen en la casa, que me dejen alquiler social, que me dejen la condonación de la deuda, porque yo no tengo dónde pagar. Cuando hemos acabado de salir Rafael y María de la reunión que han tenido con representantes de Bankia, vamos a intentar hablar con ellos para que nos cuenten qué es lo que les han dicho. De momento, lo que plantea Bankia es que van a dar soluciones individualizadas, que lógicamente ellos no tienen que dar una solución colectiva. Y nos dicen que ya han entrado en contacto con algunos compañeros y compañeras. ¿Consideran que la respuesta que les da Bankia no es una solución válida para ustedes? Claro que no, claro que no. Muchas gracias señores y que tengan mucha suerte. Pues hemos escuchado casos personales de la gente que está aquí acampada y hemos acabado conociendo cuál ha sido una de las propuestas la que hoy ha hecho Bankia. Como ven, nos serán por satisfechos y avisan que continúan con la acampada. Bueno pues, gran trabajo, Gonzo. Desde aquí mandamos un mensaje de apoyo a todas las familias afectadas. Y después de un reportaje incómodo llega la pregunta incómoda. La dispara, muchacho. A ver, Wyoming, se sabe muy poco de tu vida personal. Y yo quería saber si alguna vez te has liado con una colaboradora. Mira, qué preguntas. Aquí no, aunque en el caiga. ¿Alguien caiga así? Pero si allí eran todos tíos, Wyoming. Exacto, Gonzo. Nunca pierdas la esperanza. Fuerte aplauso para este muchacho. Gracias. 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 Gracias.